Buenos días, mi nombre es Maite Gurruchaga, soy gestora de Mercado de la División de Lab Services en Tecnalia y quisiera daros la bienvenida a este webinar de Tecnalia que tratará sobre el cómo mejorar el confort acústico en espacios interiores. Un tema de actualidad que ha despertado gran interés a la vista de la neutralidad de asistencia que tenemos hoy. En esta presentación nuestra compañera María José de Rozas nos hablará sobre el confort acústico especialmente tendrado en oficinas, restaurantes, hoteles, centros de ocio, etc. y bueno la evaluación de los productos más importantes para lograrlo. María José de Rozas es ingeniera industrial, es la responsable del laboratorio de acústica del área de control de calidad de la edificación del gobierno vasco que está cogestionado por Tecnalia. Comentaros que durante esta presentación podéis ir lanzando las preguntas o dudas que os surjan a través del chat que tendréis a la derecha de la pantalla. Al finalizar de la presentación tendremos un par de minutitos para resolverlas, bueno un par no, tendremos unos minutos para resolverlas, perdón. Si os habéis conectado de forma anónima indicad por favor vuestro nombre para poder identificaros en caso de que no podamos atender todas las preguntas y tengamos que hacerlo más adelante. Sin más, le doy la palabra a la experta. Adelante María José. Buenos días a todos y bienvenidos, gracias Maite. Un momento que estoy colocando bien. Bueno, durante esta sesión vamos a hablar sobre todo el tema del confort acústico en espacios de interiores. Para ello vamos a en primer lugar hablar sobre el concepto del confort acústico y los conceptos de aislamiento acústico y absorción sonora. Vamos a posteriormente hablar del diseño acústico de estos recintos y por último sobre la evaluación acústica de los productos de diseño de interior. Cuando hablamos que en un recinto existe un confort acústico adecuado, estamos hablando de que el ambiente sonoro que existe en ese recinto permite realizar de forma adecuada la actividad para la que está diseñada. Si nos centramos por ejemplo en un aula es importante que esté adecuadamente acondicionado para que el aprendizaje de los niños sea el adecuado porque le llega el sonido de forma adecuada, no interfiere en sonidos externos en la clase y el profesor por ejemplo no tiene que forzar en este sola voz, que es cosa que repercutiría en su salud. En otros espacios como puede ser un espacio de oficinas en el que también pasamos gran parte del tiempo, es importante este acondicionamiento. Como veis en esta imagen en concreto, pues el hecho de que haya en una misma zona distintas conversaciones posiblemente esté interfiriendo en la productividad de estas personas e incluso generando estrés. Es por ello que es muy importante contemplar el confort acústico en el diseño de espacios de interior. ¿Cómo conseguimos un ambiente sonoro adecuado? Pues controlando por un lado el ruido que llega al recinto desde otras zonas. Esto lo haremos mediante el aislamiento adecuado de los cerramientos que conforman el recinto. Y por otro lado tendremos que controlar el ruido que se genera dentro del recinto y la reverberación que existe en este recinto. Para controlar la reverberación dentro del recinto y cómo se distribuye el sonido dentro de él, tenemos que actuar sobre la absorción, sobre las superficies del recinto, actuando sobre la absorción sonora. El concepto que entra en juego aquí es la absorción sonora de los productos principalmente. De tal manera que si aportamos un aislamiento adecuado, un aislamiento acústico adecuado al recinto y un acondicionamiento adecuado en el interior, conseguiremos un confort acústico bueno en ese recinto. Cuando hablamos de aislamiento acústico, estamos hablando, por un lado, de varios tipos de aislamiento. Por un lado está el aislamiento a ruido aéreo, del ruido que se genera de forma voces, voces, música y demás, que pueden venir desde el interior del recinto o desde el exterior. Y por otro lado está el concepto de aislamiento a ruido de impactos, que es la capacidad que tiene un sistema o un producto de reducir el nivel de ruido que pasa cuando directamente es excitado por un golpeteo, por pisadas. A la hora de evaluar el aislamiento a ruido aéreo entre recintos y respecto al ruido exterior o de un recinto respecto a otro respecto al ruido de impactos, existe la familia de normas 16.283, que nos permite realizar medidas in situ para determinar estos valores. Al final, el aislamiento que presentamos, que tenemos entre dos recintos, va a depender del aislamiento que tengan cada uno de los cerramientos que conforman el recinto, tanto en este caso que estamos viendo aquí, tanto del cerramiento común, en este caso de la pared, como del resto de los elementos. Va a ser importante tener claro qué datos, qué prestación tiene que cumplir respecto al aislamiento cada uno de los cerramientos. Y esto se ensaya en laboratorio, según la familia de normas 10.140 parte 1 a 5, obteniendo distintos índices de aislamiento, depende de lo que queramos caracterizar. El aislamiento a ruido aéreo se mide en decibelios, en un rango de frecuencias entre 100 y 5000 hercios. Tenemos un rango de... obtenemos 18 datos en cada caso y luego tenemos índices resumen, números globales, que son los que se utilizan normalmente desde el punto de vista de normativa. Entonces, hemos visto el concepto de aislamiento acústico. Respecto al acondicionamiento acústico de recintos, tenemos que controlar, hemos dicho, el tiempo, principalmente el tiempo de reverberación dentro del recinto. El tiempo de reverberación, en concepto, es el tiempo que tarda en un recinto en disminuir el nivel de ruido 60 decibelios, es decir, emitimos un ruido, lo cortamos y el tiempo que tarda en desaparecer, el tiempo que tarda en caer, 60 decibelios. Este tiempo va a depender de la absorción que presenten las superficies del recinto. El concepto de absorción, decimos que de un material o de un revestimiento, es la capacidad que tiene ese material de cuando llega un sonido, de reflejarlo o de absorberlo. Es la capacidad de absorber el sonido. Cuanto más absorbente sea, menos reflexiones se producen dentro del recinto y menos aumenta el nivel de ruido que tenemos en el recinto, porque al final, en este caso, el ruido que le llega a este usuario es el ruido directo y el ruido debido a las reflexiones. Si tratamos con elementos absorbentes las superficies de los recintos, conseguiremos disminuir el tiempo de reverberación. Este efecto lo vemos muy claro en ciertos restaurantes en los que cuando estamos, por ejemplo, comiendo, es incómodo el estar porque a medida que se genera ruido, ese ruido se va amplificando debido a las reflexiones y cada vez se va subiendo el volumen. Y esto es algo que tenemos que intentar evitar. La absorción sonora de los materiales y de los elementos se ensayan en el laboratorio, se caracterizan por el coeficiente de absorción sonora o por el área de absorción sonora equivalente, dependiendo de si es un revestimiento de superficie o si es un objeto, y según la norma 3, 5, 4 que veremos más adelante. Dentro del acondicionamiento acústico, cuando tenemos un recinto en el que tenemos distintas zonas de áreas de trabajo o de actividad, se suele recurrir a colocar elementos, muebles, paneles, para reducir, minimizar de alguna manera el nivel de ruido directo que le llega al usuario, vamos, al usuario en el que estamos ahora estudiando. Estos elementos pueden a su vez aportar absorción sonora en la sala. Respecto a la absorción sonora y a la caracterización de este tipo de productos, la norma de ensayo 3, 5, 4 no dejaba muy claro cómo caracterizarlos. Y en ese sentido, en 2018 salió una norma ISO, la 20189, que da pautas para evaluar este tipo de productos. Respecto, además de estos elementos que hemos dicho que se integran para acondicionar este tipo de salas, existe otro tipo de mobiliario que integra, como el que veis en la diapositiva, que integra zonas que lo cubren con idea de aumentar la privacidad de conversación dentro de una sala. Estos productos, hay un gran diseño, ha habido un gran avance en el diseño de este tipo de productos y se utilizan mucho en oficinas diáfanas, oficinas, vamos a decir, de Open Plan Office. Este tipo de oficinas, a la hora de caracterizar los parámetros acústicos que pueden ser representativos, está la norma ISO 3382, que en su parte 3 establece distintos parámetros relacionados con cómo se distribuye el sonido dentro de la sala y cómo puede ser el índice de transmisión de palabra, distancias de privacidad, que ayudan a establecer los objetivos a alcanzar. Y por último, y también relacionado con el acondicionamiento acústico, existen recintos en los que el nivel de ruido de fondo es bajo y la actividad que se desarrolla también requiere una alta concentración, pues como puede ser una biblioteca, en donde el ruido que se genera debido al tránsito de las personas por el recinto, el ruido de pasos, puede llegar a ser molesto para la actividad que se está desarrollando. En este sentido, existe una norma para caracterizar los revestimientos de suelo frente a lo que es el ruido de pasos, que ha sido actualizado el año pasado para integrar nuevos parámetros. Por lo tanto, para conseguir un buen confort acústico tenemos que trabajar, por un lado, por el aislamiento acústico de los elementos del recinto, de los elementos, no, de los cerramientos del recinto, y por otro lado tenemos que trabajar en el acondicionamiento acústico del recinto. El aislamiento acústico está relacionado con la capacidad de los cerramientos de reducir el nivel de sonido procedente de otros recintos y del exterior, y el acondicionamiento acústico está relacionado con la capacidad de los revestimientos y elementos de absorber el sonido. A la hora de hacer un diseño de una sala o un recinto, es importante integrar desde el principio es importante que desde el principio se tengan en cuenta el diseño desde el punto de vista acústico. Esto en ciertos recintos, como pueden ser auditorios o salas de conferencias, se tiene en cuenta, suele ser habitual. En cambio, en otro tipo de recintos, pues como puede ser un restaurante, un comedor, incluso zonas de pública concurrencia, estaciones o un atrio de un hotel, no suele ser tan habitual. Muchas veces la parte del diseño desde el punto de vista estético está reñida con la parte de la acústica. Entonces, los arquitectos, los diseñadores, en muchas ocasiones creen que el intervenir desde el punto de vista acústico va a cambiar el concepto que tienen ellos a la hora de diseñar los recintos. Sin embargo, los fabricantes de mobiliario y de productos con prestaciones acústicas cada vez están trabajando más en desarrollar productos cuyo diseño pueda ser integrado dentro de la estética de los recintos. Las fases básicas del diseño acústico serían, pues en función del tipo de recinto que vayamos a diseñar, la actividad que se desarrolle dentro, habrá que establecer las necesidades de aislamiento acústico y también las necesidades de acondicionamiento. Y en función de esas necesidades, determinar qué prestaciones acústicas deben de tener los productos y sistemas que vayamos a utilizar. Desde el punto de vista de establecer qué necesidades de aislamiento acústico tengo, pues lo principal es situar el recinto respecto a su contorno. En qué lugar está colocado, situado respecto al ruido exterior y respecto a los recintos colindantes. Si vamos a definir esos requisitos de aislamiento, en el caso de recintos que estén, sean parte de recintos de uso residencial público como un hotel o sanitario como un hospital o centros docentes y los centros administrativos entran dentro del campo de aplicación del DBHR del TTE. Es decir, que tienen que cumplir con los mínimos establecidos en este documento, del documento básico de protección frente al ruido. Entonces, ahí, en ese caso, pues si tenemos un aula de un centro docente, pues este tendrá que tener los índices de aislamiento establecidos, al menos en este documento. Por otro lado, dependiendo del tipo de actividad que se vaya a desarrollar, por ejemplo, en un restaurante, en un centro de ocio, este se tendrá que tener en cuenta también los requisitos que ese recinto debe de cumplir respecto al aislamiento frente a los... A ver, si está ubicado, por ejemplo, en un edificio de viviendas, un restaurante en el Bajo, pues además a ese restaurante habrá que solicitarle niveles de aislamiento respecto a las viviendas que tiene en la parte superior. Y esto está regido por todo lo que son la normativa aplicable a las actividades clasificadas. En cuanto a definir los requisitos de acondicionamiento, y si queremos obtener qué tiempo de reverberación objetivo tenemos en una sala en concreto, el DBHR establece tiempos de reverberación para las aulas y salas de conferencia. Esto siempre que éstas tengan un volumen menor de 350 metros cúbicos y establece, pues en función de que el requisito se establezca con la sala vacía o con la sala ya amueblada, unos tiempos de reverberación máximos de 0,7 segundos o 0,5. Asimismo, para lo que son comedores y restaurantes, establece que el tiempo de reverberación sea menor a 0,9 segundos. Por otra parte, en el caso del campo de aplicación del DBHR, también establece que en las zonas comunes que sean colindantes con recintos protegidos, que tengan puerta con recintos protegidos con puerta, por ejemplo, el pasillo de un hotel o el pasillo de una ola, estas zonas, estos pasillos deberán de tener un área de absorción sonora equivalente, mínima, en función por metro cuadrado de volumen de recinto. En concreto, un 0,2 metros cuadrados de absorción mínima por metro cúbico. Esto es aplicable a los edificios de uso residencial público y a los edificios de uso docente y hospitalario. En todo caso, en el caso de que para el acondicionamiento, de que nos encontremos con recintos de volumen mayor a 350 metros cúbicos o no sea aplicable el DBHR por el tipo de actividad que se va a desarrollar, tendremos que, para definir los requisitos, los primeros en función del tipo de actividad y sus de recinto, de la distribución de los espacios que queramos conseguir, de los focos de sonido y situación de los receptores y el nivel de ruido de fondo y de la actividad, establecer los parámetros acústicos objetivos, el tiempo de reverberación u otros. Y una vez de que para hacer eso, será necesario hacer estudio acústico específico y uso de modelos de acústica de salas, pensando sobre todo en el tema del acondicionamiento. Cuando usamos modelos, se usan programas de modelización acústica, de modelización acústica de salas. Estoy hablando ahora de la parte del acondicionamiento. Los parámetros de entrada va a ser toda la parte de la geometría de la sala y el posible mobiliario y lo que serían los datos de absorción sonora, tanto de las superficies de la sala como del propio mobiliario. Y en función de eso, establecer qué zonas van a ser tratadas y con qué absorción y de qué características para llegar a obtener el tiempo de reverberación objetivo en esa sala. Fruto de este análisis debe quedar muy bien definido en proyecto cuáles son las superficies a tratar y con qué absorción, características de absorción y qué elementos hay que entregar, integrar y con qué características de absorción. En este sentido, sí que está pasando que a veces en mercado los datos que se presentan no son del todo claros, pero vamos a irlo viendo ahora en esta parte en la que vamos a hablar sobre la evaluación acústica de los productos. Respecto a la evaluación acústica de los productos, como ya hemos ido hablando, visto en diapositivas anteriores, vamos a tener los parámetros generales o básicos que tenemos para caracterizar los productos van a ser el aislamiento a ruido aéreo de los cerramientos, el aislamiento a ruido impactos de los forjados y, por otro lado, desde el punto de vista de acondicionamiento, la absorción sonora que presentan los distintos elementos y aquí, cuando hacemos el ensayo de absorción sonora, obtenemos distintos parámetros que pueden ser el alfa, el coeficiente de absorción ponderado o el área de absorción sonora equivalente y hemos visto que interviene una nueva norma en la que nos da opción a obtener un nuevo parámetro, el coeficiente de absorción sonora de los objetos que nos permite utilizar, poder caracterizar mejor los elementos de mobiliario cara a la absorción sonora. Y, por último, la parte de evaluación de la reducción de la privacidad de palabra de ciertos elementos. Vamos a verlo ahora a continuación. Dentro de un recinto, cuando queremos acondicionar, tenemos distintos tipos de elementos, distintos tipos, muy diversos tipos de productos. Productos que se utilizan para revestir las superficies, como pueden ser techos suspendidos, paneles, paneles que recubren paredes, paneles de todo tipo, con madera, con cámara, sin cámara, porosos, más rígidos, revestimientos de suelo, cortinas, visillos. Por otro lado, tenemos elementos que se integran dentro del volumen, como pueden ser los separados de escritorio, los separadores de pie, islas, elementos colgantes, buffers, butacas, sofás, mesas, cabinas, mamparas, muebles ensamblados, cuadros, lámparas, todos estos elementos que se integran dentro del recinto van a influir en el comportamiento acústico de la sala. Dentro de ese acondicionamiento nos puede pasar que cuando queremos, hacemos un estudio de una sala en concreto, de una zona en concreto, se estime oportuno dotar de gran aislamiento a una zona, a hacer una sala específica de reuniones. En ese caso, se hacen compartimentación de espacios de forma temporal, con mamparas móviles, tabiques móviles, o de forma más permanente, con lo que serían mamparas fijas. La caracterización de este tipo de productos es la reducción del ruido aéreo, según la norma 1040, parte 2. Sería una parte del aislamiento que se integra dentro del acondicionamiento. Os he comentado anteriormente que hay una serie de muebles ensamblados y cabinas autoportantes, que están utilizados principalmente en oficinas diáfanas, que su objetivo es aumentar la privacidad del usuario. Si está en una oficina y quiere mantener una conversación de teléfono con alguien, se va a esa zona para que el resto de ruido que puede existir en la oficina no le moleste. Y estos elementos, en un momento dado, pueden también aportar absorción sonoral a la sala. Son elementos autoportantes y no forman parte de la estructura del edificio. Pueden ser zonas de trabajo, hemos dicho, semicerradas, cabinas que están total o parcialmente cerradas, para trabajar o para mantener reuniones con un volumen bajo de personas. cabinas también que pueden estar o zonas parcialmente abiertas, cabinas para las conversaciones telefónicas, y butacas y sofás parcialmente cubiertos. Para caracterizar acústicamente este tipo de sistemas, la norma ISO 23351, parte 1, que ha sido publicada este año, establece el parámetro acústico de reducción de nivel de conversación. Este parámetro permite comparar diferentes productos y los resultados son aplicables al diseño acústico de salas. De hecho, se está ahora trabajando en una nueva norma ISO de calidad acústica de las oficinas abiertas, en la que se integran parámetros que pueden ser luego, en la que se integran estudios en los que puede ser utilizado este parámetro. Este parámetro depende del grado de cobertura del producto que estamos ensayando, del nivel de reducción sonora de los elementos que se utilizan en la construcción del producto y de la absorción sonora que tenga el producto por su parte interior. El rango de valores que se obtiene para este tipo de productos es, si la cobertura es menor al 0,7, estamos hablando de un índice de reducción de palabra o de conversación entre 0 y 5 dB. Si el rango de cobertura es en torno al 0,99%, como puede ser, por ejemplo, una cabina telefónica, los valores de reducción de nivel de conversación están entre un rango entre el 15 y 30 dB. Como hemos hablado, dentro del acondicionamiento acústico de recintos, es muy importante conocer la absorción sonora que presentan las superficies y los elementos que integran ese recinto. Para determinar esta prestación, se utiliza habitualmente, o está reconocido dentro de lo que es el mundo de la construcción y de la edificación, la norma de ensayo 3-5-4, en donde se mide la absorción acústica en cámara reverberante. Aparte de esta norma, existe otra norma, que es la 10-5-3-4, que permite ensayar, determinar la absorción sonora a incidencia normal de materiales. Esta norma es utilizada principalmente para fase de diseño de desarrollo de materiales para comparar varios materiales frente a la absorción. Si nos centramos en la absorción sonora y el tipo de materiales que tenemos, la norma de ensayo establece, para los tratamientos de techos, paredes y demás, cómo realizar la medida en la cámara reverberante y se obtiene el parámetro coeficiente de absorción sonora. Este coeficiente de absorción sonora en frecuencias, aplicando la norma de evaluación 11-6-5-4, nos permite obtener el coeficiente de absorción ponderado del material, un número único. La norma de evaluación permite para tratamientos de superficies continuas, de techos y paredes, obtener una clasificación, es decir, una clasificación en función de su valor, de tal manera que para tratamientos de superficies, de subterramientos de paredes y techos, se puede establecer para un producto qué clasificación cumple respecto a la absorción. La clasificación puede ir desde la máxima, que sería la A, a que el producto esté sin clasificar, donde nos iríamos cuando la absorción que tiene es una absorción B. En este caso, pues vemos aquí el caso de un falso techo, en este caso perforado, con paneles de madera, con una cámara determinada, que se ha ensayado absorción. Existe la norma de ensayo para los tratamientos de techo, establece distintos tipos de montaje. Es muy importante comentar que la absorción sonora que se obtiene de un producto va a depender de la forma en que se monte ese producto. Unos paneles que cubren una pared o un techo los podemos colocar pegados, con una cámara de aire, separados unos de otros, de forma unidos. Es el mismo panel, pero la aplicación es diferente y el coeficiente de absorción que vamos a obtener es diferente según se haga de una manera o de otra. Por eso es muy importante que cuando se da un dato de absorción de un producto quede muy claro especificado cómo ha sido ensayado ese producto. Y en ese sentido, la norma para tratamientos de superficies continuas establece tipos de montaje tipos de montaje para cada de los habituales que se utilizan en los productos. Estos tipos de montaje es el tipo A cuando va directamente el producto aplicado sobre la superficie, tipo B cuando va aplicado por la superficie pero la fijación al mismo por pegamentos o demás supone que tenga en la parte posterior una cámara de aire, tipo E cuando el producto se coloca con una cámara de aire respecto a la superficie en la que se aplica. Este es el caso de falsos techos o de revestimientos de paredes en las que tengamos rastreles o otro elemento que haga que haya cámara. En este caso, cuando se hace, cuando el montaje es de tipo E lleva un subíndice en donde se indica la cámara de aire con la que ha sido ensayada, el montaje tipo G que está dirigido a productos como cortinas, visillos, ese tipo de elementos que cubren una superficie y que también pueden tener una cámara de aire, igualmente se indicaría qué cámara de aire hay y el tipo E que va dirigido a lo que son proyectados elementos que revisten directamente una superficie como pueden ser yesos, pinturas o demás. En el caso de los hay algunos tratamientos adicionales, pero aquí sí quiero hacer un remarque, un inciso respecto al tratamiento a los falsos techos porque en el caso de los falsos techos en el año 2015 salió una norma para el código de ensayos de techos suspendidos respecto a su absorción sonora cara al marcado C, la N16487 que establece códigos de montajes específicos para poder caracterizar las membranas de los falsos techos y poder hacer realizar el marcado CE de este tipo de elementos que forman parte de un falso techo. Siguiendo con los tratamientos de superficies y los tipos de montaje que establece la norma, tenemos tratamientos de superficies que pueden ser cubrir la superficie con una configuración específica de elementos, es decir, unos elementos que no cubren totalmente toda la superficie pero que cubren una superficie de al menos 10 metros cuadrados, una superficie de al menos 10 metros cuadrados y que están de una forma concreta distribuidos. En este caso vemos unos paneles, una serie de paneles con una distribución específica que pueden utilizarse para revestir techo o revestir pared o una serie de butacas que se van a utilizar para revestir el suelo. Estas butacas, depende de cómo sean, aportarán mayor o menor absorción a la zona y se podrá determinar mediante este ensayo el coeficiente de absorción sonora. El coeficiente de absorción sonora es un parámetro que tiene un valor entre 0 y 1. 0 significa que no absorbe nada y 1 así a grosso modo que absorbe todo. Entonces, y es un parámetro que nos da el área de absorción sonora equivalente por metro cuadrado de superficie que cubramos con este elemento. También, como veis, se hacen ensayos de la absorción sonora de ciertos elementos con personas porque es crítico el hecho de que las personas estén o no pues también afecta a la absorción sonora. Bueno, pues hasta aquí hemos visto cómo se evalúa y qué parámetro se utiliza en el caso de los tratamientos de paredes, techos y demás. Existe otro tipo de productos como son los elementos humitarios, muebles, mesas, bafers y demás que la norma de ensayo 3.5.4 establece que se ensayen y que se obtenga el área de absorción sonora equivalente del producto. Es decir, si yo tengo en este caso este armario que le he dotado con unos materiales para dotarle de cierta absorción sonora y quiero saber declarar la prestación de este armario respecto a la absorción, lo que haré es el ensayo en la cámara reverberante y obtendré 18 datos del área de absorción sonora equivalente. Este área va a depender del tamaño del armario y va asociado exclusivamente a la muestra en concreto. El área de absorción sonora equivalente es un concepto que lo que hace es establecer que área con una absorción total, el área de una absorción sonora, el área que una, a ver si os lo explico, a ver si me entendéis. El área de absorción sonora equivalente es el área que tendría un material hipotético con absorción 1, absorción total, de tal manera que presentara la misma absorción que presenta el elemento unitario. De todas formas, si tenéis dudas me comentáis más adelante y os lo intento explicar de otra manera. Entonces, en este caso lo que tenemos es este dato como resultado, toda esta curva de frecuencias para un producto. Si vamos a un revestimiento de un tratamiento de techo pared, en cambio, lo que tenemos como resultado es, por un lado, el coeficiente de absorción sonora equivalente, que son valores que van a estar entre 0 y 1, por medio de la norma de la 11654 podemos determinar el coeficiente práctico, que es el valor en tercios de octava y además un parámetro global que nos da una información más, vamos a decir, más ágil y más más entendible del nivel de absorción sonora del producto. En este caso, un 0,75 este falso techo tiene un coeficiente de absorción ponderado y también nos permite clasificar, como hemos visto antes. Claro, este hecho, el hecho de que unos elementos se caractericen, los parámetros que caracterizan un elemento y otro y un tratamiento son diferentes en mercado suele traer confusión y muchas veces pues hay datos que llegan de un requisitos a los elementos unitarios pues que hablan del coeficiente de absorción sonora pues cuando a priori es algo que no está definido. Sin embargo, la norma ISO 20 189 viene a arrojar un poquito de luz en este sentido porque por una parte establece tipos de montaje para los elementos unitarios esto nos permite comparar más fácilmente distintos productos porque suele pasar que llega dato de un producto de una mampara y no sabemos si la mampara como ha sido ensayada si ha sido ensayada de pie si ha sido ensayada sobre una superficie entonces el hecho de que existan tipos de montaje nos da facilita el que se pueda declarar el tipo de montaje con el que se ha obtenido un dato específico de absorción tiene posibilidad de extrapolar resultados y asimismo define coeficientes de absorción sonora de los objetos en bandas de frecuencia en cuanto en cuanto a los tipos de montaje pues habla de tipos de montaje desde uno hasta nueve diferenciando el tipo de elemento y diferenciando y especificando cómo se dispone el elemento en la cámara de ensayo para ser ensayado ya veis que aquí tenemos para los separadores de mesa para los separadores de suelo y de hombro para los muebles ensamblados para los absorbentes unitarios de pared como puede ser un cuadro porque se utilizan un cuadro o un elemento decorativo para los distintos elementos colgantes que se utilizan para conseguir absorción sonora en la sala o elementos volumétricos de diseño que también pueden diseñarse para que aporten absorción los sofás las butacas y taburetes y las estanterías y armarios permite la extrapolación de resultados para alguno de estos elementos es decir cuando tenemos como hemos dicho la absorción sonora de un elemento va asociado al elemento en concreto al tamaño que tiene ese elemento no puedes si tengo un separador de mesa voy a tener un separador con una dimensión en concreto es la dimensión del ensayo es el el coeficiente de absorción que se obtiene en el resultado en el ensayo solo puede ser aplicado a ese separador pero la norma permite a partir de hacer varios ensayos de distintos tamaños dentro de una serie determinar determinar el valor de otros separadores de tamaños diferentes y esto es aplicable a los elementos que veis aquí indicados por otra parte y por último respecto a esta norma indicar que define el concepto de absorción sonora del objeto define cómo se calcula cómo se puede calcular ese parámetro para que todos lo hagan de la misma se haga de la misma manera y podamos comparar fácilmente productos en este caso pues tenemos unos biombos obtenemos el área de absorción sonora equivalente en octavas la 20.189 nos permite también calcularlo en tercios de octava y a partir de ello establecer y a partir de la norma 20.189 establecer el coeficiente de absorción sonora de objeto en el rango de octavas si son valores entre 0 y 1 que nos permiten entender mucho mejor hasta qué punto ese elemento aporta absorción o no lo aporta además estos datos pueden ser utilizados en los modelos de acústica de salas que normalmente trabajan con la absorción y el coeficiente de absorción sonora de las superficies bueno entonces hemos visto ya desde el punto de vista del acondicionamiento acústico que cómo podemos caracterizar los productos respecto a su aportación a la mejora del tiempo de reverberación mediante el ensayo de absorción sonora hemos visto también a qué productos y qué parámetros se obtienen de objetos unitarios y muebles cara a la reducción del nivel de conversación por su uso dentro de la sala y nos quedaría ya por último por ver el tema del ruido de pasos bueno como ya hemos comentado en este caso en la norma 16 20 20 205 establece un procedimiento de ensayo en laboratorio para determinar el nivel de ruido de pisadas emitido por al pisar al caminar sobre un revestimiento como resultado de este ensayo se obtiene el nivel de presión de ruido de pasos para cualquier tipo de revestimiento y además la norma establece para los suelos flotantes otro parámetro que es el ruido de pisada radiado que este parámetro sirve bueno pues habla sobre la sonoridad percibida de manera subjetiva radiada por el suelo cuando la persona una persona con tacones duro pisa sobre este suelo también comentar que respecto a los revestimientos de suelo estos en un momento dado también pueden aportar absorción acústica al conjunto del recinto pero por su ubicación no suelen ser tan efectivos el colocar elementos absorbentes en el suelo como lo puede ser el colocarlo en los techos que es donde se tiene suele tener depende también de la geometría mayor efectividad o en las paredes y con esto pues doy por concluido esta exposición así que pasamos al turno de preguntas perfecto María José muy interesante antes de dar paso a las preguntas bueno comentaros que subiremos la presentación al canal de YouTube y os enviaremos un email con enlace para poder acceder a la presentación además de las preguntas que hemos ido recibiendo en cualquier momento podéis levantar la mano para lanzar una y bueno pues si queremos empezar un debate o preguntar en directo intentaremos responderlo en la medida de lo posible de acuerdo si queréis lo mismo levantáis la mano y yo ya os daré paso vamos allá a ver pregunta que hay programas de modelización acústica de salas de dominio público o gratuito cuáles son y hay alguna otra opción programas programas de modelización de uso público en principio que yo conozca no los hay sí que sé que hay bueno no no hay no hay que yo conozca no hay y que si hay alguna otra opción en cuanto a a modelizar el tema del acondicionamiento entiendo del cálculo del tiempo de reverberación y Maite no especifica más ¿verdad? no no especifica más no ¿cuáles son? tengo preguntas si hay otras opciones bueno respecto a en respecto al cálculo del tiempo de reverberación sí que hay formulaciones básicas cuando se quiere hacer un cálculo muy sencillo o sencillo ¿no? cuando es un si más estamos hablando del tiempo de reverberación en una sala donde no hay no hay más no hay unos requisitos muy específicos el DBH restablece también da alguna pauta en cuanto a los cálculos no sé si si le he respondido y programas programas me pregunta la misma persona Daniel ¿cuáles serían los programas que no son gratuitos? no sé si tienes alguna referencia si si conocemos alguna referencia concreta bueno no se trata de hacer publicidad el Odeon por ejemplo para el trazado de rayos puede ser uno hay un tal CATT creo que es también otro o sea todo esto respecto a lo que estamos hablando del tema de acondicionamiento de cómo de la distribución del sonido dentro de un recinto y luego ya respecto a lo que sería aislamiento sí que existen herramientas de uso público que el propio código el documento de protección frente al ruido en la página web del código técnico de la edificación hay softwares de previsión que se pueden utilizar para el aislamiento de los de un recinto frente a otro o de un recinto frente al ruido exterior vale bueno cambiamos un poquito de tema pero bueno ligeramente solamente ligeramente para calcular la acústica de un mueble hay que calcular el volumen un segundo que termine hay que calcular el volumen o la superficie de los materiales vale cuando dices que hay que para calcular la acústica de un mueble depende el tipo de mueble y el objetivo que tengamos para respecto al parámetro que de ese parámetro acústico del que queremos dotar al mueble o sea repíteme la pregunta Maite porque no la he llegado a entender para calcular la acústica del mueble hay que calcular el volumen o la superficie de los materiales es que para calcular la acústica de un mueble lo que hay que hacer es ensayar el mueble determinar de ese mueble el área de absorción sonora equivalente no sé si se refiere que a veces un mueble puede estar revestido por un producto que sea absorbente y entonces en ese en ese punto si tengo que calcular la absorción sonora del mueble si tiene que tener si es el material con el que le revista va a influir en la absorción sonora del producto creo que puede ir por ahí esa pregunta entonces sí que es cierto que la absorción sonora de los elementos que utilice en el en el mueble va a influir en la absorción final que tenga el mueble no sé si no sé yo tampoco sé si acaso la persona que ha formulado la pregunta si quiere reformularla bueno pues existe esa opción levantando la mano igual no le he eso es si no le he contestado si no le he resuelto la duda que vuelva a preguntar y en todo caso en todo caso creo que a la vista yo no lo estoy viendo pero creo que a la vista está tu dirección de correo electrónico para que nos corresponda o nos pregunte planteen directamente las dudas que le surjan volvemos al tema seguimos un poquito con los muebles ¿cómo evaluamos acústicamente una una butaca con alerones para aislar el sol del sonido a la persona que se sienta? a ver a ver repite Maite sí ¿cómo evaluar acústicamente una una butaca con alerones para aislar del sonido a la persona que se siente? bueno pues en ese caso sería de aplicación la la norma que hemos visto ¿se está viendo mi pantalla? no, igual no ¿verdad? bueno yo no sé porque yo tengo el el panel de preguntas vale vale se está viendo la última transferencia vale vale pues en este caso sería de aplicación la norma la norma de medida de reducción podría ser de aplicación por un lado la absorción sonora no si queremos si lo que queremos determinar es la privacidad que aporta ese elemento sería de aplicación la norma 23351 que se ha emitido que se ha publicado este año que podemos determinar el nivel de reducción de palabra que aporta ese ese elemento que hemos hablado en la en la presentación que para para elementos para productos cuya cobertura es menor al 70% están en valores entre 0 y 5 lo que puede aportar luego en un momento dado un sofá con vamos a decir con orejones o con elementos en contorno también puede estar diseñado para que aporte absorción sonora entonces también podría ser ensayado para respecto para determinar su absorción sonora podría tener ambos parámetros absorción sonora y nivel de reducción de palabra creo que la pregunta anterior completa ahora con si me refería a revestir el mueble con material absorbente volviendo al tema de la consulta anterior si tú lo refieres con un material absorbente y si tienes el dato de ese material absorbente el dato de ese material cuando se pone con una superficie en concreto si esa superficie si la superficie si el material del mueble es de ese tipo te puede valer para para saber de qué de qué absorción tiene ese material pero puedes pero no tiene por qué valer a la hora de cómo va dispuesto y eso cómo influye en su absorción es decir si yo tengo una una un separador de pie ese separador de pie va a estar recubierto por un elemento pero va a influir también cómo sea ese separador de ahí que la norma especifique que se ensaye con la disposición que tiene independientemente de que yo utilice efectivamente un material absorbente para poder darle esa prestación de acuerdo seguimos existen requisitos para los ensayos de suelos flotantes ISO 16 025 ISO 16 025 no 205 perdón ISO 16 205 perdón me he confundido cuando dice si hay requisitos desde el punto de vista normativo no no existen requisitos en todo caso es en que en la fase de diseño se establezca un requisito por parte en la parte del proyecto o sea que se considere que en esa actividad es algo crítico y entonces que se pidan también datos sobre sobre el revestimiento respecto al ruido de pasos hay que comentar que el ensayo de ruido de pasos es complementario al que se hace a los revestimientos para determinar la mejora al ruido de impactos y no supone mucha modificación durante respecto al ensayo por lo que en un momento dado al que ensaya el producto desde el punto de vista del ruido de impactos le puede interesar ya una vez metidos en harina también determinar ese parámetro para en un momento dado poderlo ofrecer de acuerdo esta es para la nota María José se preguntan dentro de lo que corresponde al aislamiento de ruido aéreo ¿cuál es la diferencia entre RWRA y RACR? entiendo que lo he preguntado bien vale cuando hacemos cuando se determina el aislamiento a ruido aéreo de un producto lo que se determina es el nivel de aislamiento en un rango de frecuencias tenemos 18 datos a 100 hercios a 125 cada uno vale tenemos 18 datos esos datos que son la curva de aislamiento realmente que es lo que aísla el sistema o el cerramiento lo podemos resumir vale a partir de esos 18 datos no se puede resumir y a la hora de resumir se puede resumir de distintas maneras dando más importancia al comportamiento en unas frecuencias al aislamiento en unas frecuencias o en otras el RW es el resumen el número único el índice de reducción a ruido aéreo que se obtiene comparando la curva en frecuencias con una curva de referencia vale y en función de esa comparación se obtiene un valor el RA es cuando lo comparo respecto al a a lo que sería el nivel el ruido rosa vale la emisión de ruido rosa el RA suele ser más representativo de nuestra percepción la percepción sonora de nuestra percepción sonora vale respecto a subjetiva del ruido y el RATR da más importancia al al espectro de ruido de tráfico vale entonces cuando se va a hacer el RATR se utiliza cuando quiero quiero determinar el aislamiento de una fachada el RA se utiliza cuando quiero determinar el aislamiento de un cerramiento que voy a utilizar entre dos recintos no sé si he llegado es que es más es complejo de explicar sin entrar en la harina de las propias curvas pero al final no deja de ser resúmenes que se hacen del espectro de aislamiento para dar más importancia en función de luego donde voy a a colocar ese producto por eso los requisitos también son unos u otros en función de donde voy a colocar el producto bueno cambio de tercio esta pregunta no sé si es para nosotros pero bueno a ver a nivel práctico los proyectistas siguen normativas de acondicionamiento o solo se acondicionan en función de las necesidades desde nuestra experiencia entiendo que la podemos responder a nivel en la práctica si los proyectistas siguen normas de acondicionamiento o solamente se acondicionan en función de las necesidades desde hasta donde yo llego bueno pueden existir bueno normas a nivel estatal no existen luego pueden existir normas desde el punto de vista de normas de calidad sellos de calidad o marcas específicas desde el desde el punto de vista de de sostenibilidad y cosas esas sí que existen vamos a decir como requisitos ¿no? a cumplir dentro de un espacio pueden existir pero a nivel normativo desde el punto de vista a nivel estatal no para el acondicionamiento no hasta donde yo llego ahí tampoco soy una experta en ese sentido sería cuestión de indagar un poco más bueno a ver un segundito acabo de cerrar la pantalla sin querer bueno esta esta es más complicada no sé si vamos a poder responderla a lo mejor esta es para un correo más 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 directo lo decides tú el documento de consenso para el síndrome de sensibilidad química múltiple del ministerio de sanidad de 2011 y aprobado por unanimidad en comisión interterritorial de sanidad de todas las comunidades autónomas incluye el ruido como desencadenante de una sensibilidad sensibilización neurológica cerebral ver anexos 5 y 6 del documento por lo que resulta de gran importancia tener en cuenta el tema del ay perdóname uy que es que ahora se me ha ido lo siento el tema es que es la en la pantalla que tengo no puedo leer el de el control de calidad del ruido debido a lo anterior se genera un síndrome de impensabilidad acústica por exposición al ruido o traumatismo acústico por ejemplo el vecino de arriba que hace obras taladros percutores martillos neumáticos impactos etc no sé si podemos comentar algo sobre esto desconozco el documento pero sí que es cierto que desde el punto de vista en general el ruido es un tema muy subjetivo entonces algo que para unos es sonido para otros es ruido y en muchas ocasiones sí que puede provocar pues problemas importantes porque al ser subjetivo pues algo que alguien no no molesta a otros sí y puede generar intersensibilidad en general vamos a decir al final algo que produce poco nivel como ser el goteo de un grifo el tac nos puede desquiciar en un momento dado en una situación entonces pero bueno hasta ahí no soy experta desde el punto de vista de cómo afecta desde el punto de vista de salud y las implicaciones que puede tener en la vida diaria de alguien había una persona os pido disculpas porque es la primera vez que utilizo este software y quizás estemos bueno llevándolo de una manera un poco había una persona que había levantado la mano Martina pero se ha bajado entonces no sé si puede volver a levantarla para que pueda abrir el micrófono le dejamos un momentito sí ahora Martina te abro un segundito he habilitado tu micro para que lo puedas abrir no sé si estamos teniendo problemas el caso es que intento abrírselo pero no puedo sonido desactivado por el asistente Martina puedes abrirlo ahora lo cierra en todo caso puede contactar conmigo directamente por teléfono no hay problema vamos en ese sentido si perdona ya tiene el micro abierto tiene el micro abierto sí pero no sé yo no le oigo yo veo también que tiene pero va y viene ahora ha desaparecido no creo que ha salido tiene el micro abierto así que Martina en principio si hablas te podríamos escuchar es que yo no la veo ya en la lista bueno bueno alguna cosa más Maite yo creo que con esto terminamos ya lo único bueno lo que hemos dicho su dirección de correo electrónico está en pantalla para cualquiera que quiera dirigernos a alguna consulta pues estamos abiertos naturalmente creo lo que están viendo es el final de la presentación no está en pantalla pero porque no lo he incluido pero bueno no hay ah vale es que soy yo la que no está viendo la pantalla ya lo siento pero bueno en todo caso tiene nuestra dirección vamos directamente sí sí eso es eso es pues vamos terminando ya desde aquí bueno os animo a seguir atentos a la agenda de webinars que vamos actualizando regularmente siempre hay temas de interés que seguro que algunos pueden encajar una vez más muchas gracias por vuestra presencia por vuestro interés salud para todos y bueno pues que el año que entre sea mejor que el que sale y hasta pronto hasta cuando queráis chao venga gracias un saludo chao 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 Gracias por ver el video.